Bienvenido a una prueba de que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. Hablemos de nuestra estrategia antes de escribir la prueba. Nuestro objetivo último es demostrar que la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5, más la medida del ángulo 6 es igual a 360 grados. Lo primero que debemos reconocer aquí es que cada par de ángulos interiores y exteriores forma un par lineal. Lo que significa que cada par de ángulos tiene una suma de 180 grados. Entonces la suma total, de los ángulos interior y exterior serían 180 grados por 3, que es 540 grados. Pero también sabemos la suma de los ángulos interiores. Es 180 grados. Entonces, si tomamos la suma de todos los ángulos, y luego restamos la suma de los ángulos interiores, que sabemos que son 180 grados, nos dará una suma para los ángulos exteriores de 360 grados, que es lo que estamos tratando de demostrar. Entonces esto nos da la dirección correcta para construir nuestra prueba. Vamos a echar un vistazo. Aquí se nos da el triángulo ABC. Si queremos demostrar que la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5, más la medida del ángulo 6 es igual a 360 grados. Entonces, como de costumbre, comenzaremos declarándolo dado. Tenemos el triángulo ABC. Entonces, para el paso 2, seguiremos adelante y enumeraremos la suma de cada par de ángulos lineales. Entonces, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 6 es igual a 180 grados. La medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 5 es igual a 180 grados. Y la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 es igual a 180 grados. Y la razón de esto es la definición de un par lineal de ángulos. Entonces, si sumamos estas ecuaciones, podemos concluir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3, más la medida del ángulo 4, más la medida del ángulo 5, más la medida del ángulo 6 es igual a 540 grados. Y la razón aquí sería simplemente por la propiedad adicional de la igualdad. Y ahora lo que vamos a hacer es usar el teorema de la suma triangular, y establecer la medida del ángulo 1 más el ángulo de medida 2, más la medida de 3 es igual a 180 grados. Y nuevamente este es el teorema de la suma triangular. Bueno, ahora mirando las ecuaciones 3 y 4. Si tomamos la ecuación 3 y restamos la ecuación 4, nos quedaría sólo la suma de los ángulos exteriores. Entonces tendríamos la medida del ángulo 4, más la medida de 5, más la medida del ángulo 6 será igual a 540 grados menos 180 grados y eso nos dará la 360 grados que necesitamos para probar este teorema. Entonces tomamos la ecuación 3 y restamos la ecuación 4, entonces nuestra razón es la propiedad de resta de la igualdad. Y tenemos nuestra prueba. Espero que hayas encontrado esto útil.